Francisco Javier Cepeda, concejal del Partido Ciudadanos por la Libertad en el municipio de San Pedro del Norte del departamento de Chinandega, es el último caso de destitución ilegal, pues afirma que en la última sesión del consejo en puntos varios de agenda, concejales andinistas acreditarían a su suplente como propietario. Una funcionaria, él va a arse, me cierra los portones de la alcaldía y donde podemos ver que Marvin Olivero también me da golpes por detrás, donde agarra una botella de vidrio que me la guía pegará sobre mi rostro, pero al ver ellos, que yo estaba grabando un Facebook Live en vivo, ellos abrieron los portones de la alcaldía, logró salir, donde yo a pocos metros de la alcaldía me refugio en una casa de mi padre, donde ya la policía, ya la habían llamado el alcalde y bueno, salí ahí de mi casa de mi padre, salí enchachado, golpeado, donde ellos se metieron a la propiedad privada, ¿verdad? Según el funcionario, la molestia es por los reclamos hacia la alcaldía, que cada año solo le adjudican las obras a una misma empresa, incumpliendo con la ley de municipios, que les obliga a licitar sin ningún favoritismo político. A la suplente la llevaron con engaño, donde yo tengo una comunicación bien con ella, donde ella me manifiesta que por solidarizarme conmigo, ella no va a aceptar el cargo, porque dice que no vamos a estar callando más lo que me está pasando, y entonces ella lo que manifiesta es que no va a aceptar el cargo. A ninguno de los 13 concejales destituidos del CXL en el territorio nacional, se les ha notificado de la pérdida de esta condición mediante sentencia del Consejo Supremo Electoral. Actualmente no hemos recibido por parte ni del Consejo Supremo Electoral, que sería la vía oficial de notificación de cualquier destitución de un concejal de Ciudadanos por la Libertad, en ninguno de los casos. Las destituciones las hacen prácticamente de hecho, ¿verdad? Hay municipios en que tanto el propietario como el suplente no han sido acreditados y a estas alturas no nos permiten acreditar a otro concejal. Según la Ley 40, Ley de Municipios, solo se pierde la condición de concejal y se le debe destituir por renuncia, por fallecimiento, por extinción de su mandato y cuando sean condenados mediante sentencia firme a pena de prisión de libertad o de inhabilitación para ejercer el cargo. También podrían ser destituidos por ausentarse del municipio por más de 30 días continuos y no atender sus funciones, y cuando sin causa justificada no asistan a cuatro sesiones ordinarias consecutivas o a seis sesiones en el transcurso de un año. Según Dávila, ninguno de sus concejales ha cometido estas faltas. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV.